¿Qué es la industria de la industria? Hemos trabajado en todas las ciudades grandes del norte, entre Santiago y Arica, hace 22 años que hacemos viviendas sociales en forma masiva, o sea somos una constructora que se dedica fundamentalmente a eso. También tenemos una pata que se dedica a la vivienda en altura y hacemos edificios, esa tiene menos tiempo, lleva 10 años. Yo estoy a cargo de la parte de las viviendas sociales y les voy a contar un poco las cosas que en los últimos años hemos ido haciendo, pequeñas innovaciones, porque en realidad en Chile y yo creo que en muchas partes la inercia nos gana y nos vamos quedando un poco pegados con lo que venimos haciendo y con lo que sabemos hacer. Y los saltos tecnológicos de innovación cuesta hacerlo. Por lo tanto yo les voy a contar un poco lo que había pasado, no hemos hecho grandes cosas pero hemos ido en realidad a la misma línea de lo que se ha conversado acá. Voy a hablar de dos productos que hacemos nosotros que son los dos de vivienda social. Uno es la vivienda que se llama la vivienda en extensión, que son las casas de uno o dos pisos. Fundamentalmente como vivienda social son viviendas con financiamiento del Estado, son proyectos que ya están pre-vendidos y por lo tanto lo que hay que hacer es entrar a trabajar, construir rápido y entregar. La primera innovación hay arriba de ustedes en la esquina superior izquierda, van a ir viendo el nombre del proyecto, la cantidad de viviendas y en estas dos primeras fotos no tengo las fechas, pero en las próximas va a aparecer la fecha acá y ustedes van a poder saber de qué año es más o menos. En el norte se usa mucho el bloque de hormigón como albañilería reforzada. El uso de la malla electrosoldada, de la cual acabamos de escuchar bastante en la charla que nos dio David, es una cosa que nos tenemos internalizada hace bastante tiempo y en general tratamos de hacerlo de esta manera. Ahora, no siempre es posible. Hay un tema de costo, nosotros trabajamos en proyectos en Calama, en Norica, en Iquique, en Antofagasta y muchas veces hay un tema de costo o a veces hay un tema de circunstancia, que el fierro sube o que los amigos de agua no nos bajan los precios. Entonces, por ahí de repente nos cuesta un poco, pero yo creo que diría que el 80% de nuestros proyectos de vivienda social están hechos con malla electrosoldada. En este caso estamos hablando de proyectos en que, por el tiempo que estamos hablando, solamente no estamos hablando de las losas de fundación, las mallas de losas de segundo piso, pilares y cadenas. No estamos hablando de muros de hormigón, porque estamos hablando de proyectos como este, este es un proyecto que ahí tienen la fecha, del 2008, un proyecto en Iquique, en Antospicio, en que está demostrada hoy la tecnología que es más habitual o ha sido más habitual hasta el día de hoy y lo estamos tratando de cambiar, que es la albañería de bloque reforzada. El problema de este tipo de construcción, lo sabemos todos los constructores, y lo han dicho aquí algunos, es la cantidad de mano de obra y de trabajo y de resales o remates que requiere este tipo de construcción. Pero si uno pregunta, o pide mano de obra y sale, y cuando falta gente, pide un polo lechero albañil, siempre hay, por lo menos siempre había. En este proyecto, que es un proyecto un poquitito posterior al otro, que se llama Alto Molle, fueron 800 viviendas, hicimos una pequeña innovación, pequeña en el sentido que las techumbres ya no las hicimos de madera, porque hasta ese momento hacíamos hasta las techumbres de madera, y la madera había que traerla, igual acá de la zona central, madera tratada contra la termita, porque allá hay problemas de termita, contra la humedad, etc. Este proyecto, a diferencia del proyecto anterior, es un proyecto de pareo simple. Como decía yo, estos son proyectos que están prevendidos. Con la política actual que hay, regiendo en Chile, a partir del año 2005, por ahí cuando estaba el ministro de Vivienda, hubo un pequeño cambio y toda la labor que estaba haciendo Servio la traspasaron a las EGIS, que ustedes habrán escuchado, que han sido un poquito vapuleadas en los últimos tiempos, pero todavía sigue funcionando el sistema, la gente se agrupa en comités, los comités los organizan las EGIS, y ellos desarrollan proyectos, por lo tanto a nosotros nos llegan los proyectos hechos, hagan esto, y tenemos que cotizar, digamos, y ahí entramos en las negociaciones, o en las propuestas, o en los concursos, para poder llegar a hacer este tipo de... Bueno, este proyecto es un proyecto de pareo simple. ¿Cuál es la importancia del pareo simple? Y aquí vamos a hablar de un problema que tenemos en Chile, la falta de terreno, que alguien lo dijo. Entonces, pareo simple, en extensión, significa consumo de un recurso escasísimo, que es el consumo del terreno. En el norte, en este minuto, hay proyectos paralizados por años, porque no se pueden ejecutar, porque no hay terreno. En Arica, no sé si ustedes habrán escuchado, ustedes son todos anteguinos, ¿no? ¿Hay alguna provincia aquí? Nadie, soy el único... Ah, uno de ahí. ¿De dónde eres? De Talca. Porque Chile, Santiago es Chile, digamos, y las cosas que pasan acá, o las cosas que pasan allá, ustedes no las conocen. Bueno, en Arica hay un problema que hubo una acumulación de contaminación en un sector de la ciudad, que se habla del plomo. Ahora le pusieron un nombre más elegante porque aparecieron otros elementos, se llama polimetal. O sea, la gente vivió ahí por años una zona contaminada, y resulta que ahora, hace dos o tres años, explotó este tema, explotó la prensa, se hicieron planes de construcción, les vamos a construir casas, hace dos años. 1.500 casas faltan porque no hay terreno. Y no hay terreno, y el Cerro no tiene terreno, ni bienes nacionales no tienen terreno, y los particulares, obviamente, van a vender a precios que no le convienen para este tipo de vivienda. Bueno, el problema del terreno es un problema que tiene bloqueada mucha... y no estamos hablando de industrialización, aquí estamos hablando de política habitacional, pero mezclamos las cosas un poquito, la vamos fasonando. Es un problema serio en este minuto. El otro problema serio que tenemos nosotros, y que nos encarece las soluciones de vivienda, es el tipo de terreno. En Antofagasta, en Calama, en Tocopilla, en Iquique, en Altos Piso, en Arica, los terrenos son salinos y duros. Hacer una excavación es carísima, ya cuesta mucho más. Y lo tenemos que hacer con los mismos subsidios. ¿Y en qué significa eso? Que vamos y estamos yendo en contra de la calidad de la vivienda. A lo mejor con las mismas UF, si tuvieran que hacer urbanizaciones más, o nos dieran más UF para hacer las urbanizaciones, que son caras, podríamos llegar a tener soluciones de vivienda un poco mejores. Por años estuvimos haciendo inventos con las escaleras. Nosotros, imagínense, 400 casas, en cada hora que llegábamos, ¿cómo vamos a hacer las escaleras? Empezaba a aumentar. Entonces, dependiendo del director de obra, el director de obra había hecho escaleras metálicas, el otro había hecho de madera. Ese tema siempre fue una incomodidad, a pesar de que es un detalle, pero un detalle que se va sumando es importante. Y más adelante va a demostrar que al final llegamos a una solución. En Copiapó, el año 2007, ustedes se dan cuenta del proyecto anterior al 2008, y todavía estamos haciendo lo mismo, pero en Copiapó, el 2007, por la distancia de Copiapó, respecto a Santiago, que es menor, el tema del Metalcon fue factible hacerlo. Y saltamos, nos sacamos la albañilería de encima, nos sacamos la madera de encima, que habíamos hecho un proyecto acá en Santiago, y lo hicimos en Metalcon. Fue una jugada incluso arriesgada, porque el proyecto, si lo hacíamos en albañilería reforzada, era 50 millones de pesos más barato. Pero dijimos, vamos por este tema, vamos y tratemos de innovar, porque esto nos va a dar velocidad, nos va a dar limpieza, le va a dar calidad a la vivienda. Y trabajamos en Metalcon, y nos empezó a cambiar la vida, porque nos salimos de la cosa artesanal, de la beca de bloque, al Metalcon. Las favenas UV, en estos casos, se reducen en los primeros pisos. Los segundos pisos, trabajan con una limpieza, y como veis de todo prefabricado, uno coloca las pérdidas son mínimas. Pero, en los primeros pisos, tenemos el tema de los resanes. Este tema es inevitable. O sea, hicimos un trabajo previo, se colocó esto, se reparó, se pintó y se volvió a encontrar malos de nuevo, vuelta a reparar. Ese tema es un tema que los constructores siempre hemos tratado de uno, hormigona o coloca el asunto, se va a la casa y no vuelve a hacer más trabajo. Pero este tipo de sistema técnico nos vuelve a traer el problema encima. En Copiapoda, además, es una ciudad minera, como lo es Iquique, como lo es Tocopilla, como lo es Tofagasta. Y las ciudades mineras del norte tienen un problema de mano de obra, que se suma al problema de mano de obra general del país. Y Copiapoda tiene dos problemas. Uno, que como es minero, cuando viene la bonanza del cobre, se desaparece la gente y se va a trabajar la minería. Y lo otro, durante el verano, vienen las cosechas de la uva. Y la gente, o sea, allá la gente de la uva tiene la misma desesperación por la mano de obra que buscan nosotros. Se llegan en unos camiones y se estacionan al lado de afuera de la obra a las seis de la tarde y le ofrecen el doble a la gente. Y van firmando y se nos desaparece la gente y al día siguiente tenemos que oír, bueno, nosotros no tenemos camiones para ir a buscar gente, pero hay que luchar contra eso. Y la mano de obra femenina apareció como una solución. Esta es una innovación cultural, diría yo. El 40% de la mano de obra de esta obra era femenina. Y resultó súper bien. Súper bien. Y le pagábamos lo mismo, a las damas para que no crean que... Le pagábamos lo mismo, porque además si no le pagábamos lo mismo se iban a la uva. Este es el conjunto que estábamos viendo recién y es el que está más cerca de nosotros, el amarillo, que eran viviendas sociales, Fondo Solidario 1 y albeñería de bloque reforzada con metalcon en el segundo piso. Y al fondo, traspasado a la calle ancha que se ve al medio, es una nueva población que partimos inmediatamente a partir de esta, pero un producto un poquito más alto, DS40, o sea, viviendas de 900 US en promedio. Esas son a la venta, al mercado libre. Pero repetimos, repetimos un poco lo que... Uno siempre se trata de repetir, porque los saltos nunca son muy... Hay que irlos pensando, no son violentos. Acá mejoramos el ladrillo, en vez de bloque, el ladrillo, y mantuvimos el metalcon. Y con esto fuimos... Nos empezamos a entusiasmar, en realidad fue una... Como la experiencia del proyecto anterior fue buena, seguimos trabajando. Se logra otro tipo de estética, de verdad, a la gente le gusta esto, de esta cosa que aparece como... como de casa de revista, y se vende bien, por ahí es un... Por eso trabajamos con eso también. Pero los primeros pisos, el dolor de cabeza. O sea, este tema, el dolor de cabeza siempre. Entonces, y siempre ha estado en la mente casas de hormigón. Hagamos casas de hormigón. Y ahí es donde uno se enreda un poco en los costos, dice, chuta, es más caro, pero tienen que meterle los gastos generales, y en realidad, al final, nosotros, nuestra conclusión, les voy a adelantar, es que vamos a ir a casa de hormigón. Para solucionar el tema de las escaleras, encontramos una fábrica, que es de talca, que es fantástica, digamos, y maderas bravo, paso el aviso, tú te de talca. No tiene maderas bravo, ¿no? Ellos, ¿qué es lo que hacen? Uno le manda el dibujo, le mandan el proyecto, las maderas cortaditas, empaquetaditas, mandan un tipo, uno lo arma en obra, uno prueba, hace los ajustes, por teléfono, todo por internet de teléfono, y después le mandan los paquetitos, y uno va en mando, en mando, en mando, no hay súper rápido. Chavo, inventiva, de nuevo, de cada obra, vamos haciendo algo distinto. Entonces, en este proyecto, logramos un mejor producto, que el anterior, pero, con un gran desgaste todavía, en los primeros pisos, por el tema de los pesares. Me salto a Calama. En Calama, seguimos, tratamos de repetir, aquí volvemos a un proyecto, Fondo Soledad 1, o sea, estamos hablando que hay 500 UF de disponibilidad. Entonces, volvimos a un producto, en que le metimos un metalcon, y volvimos al metalcon, en el segundo piso. Y, yo pongo ahí producto, logrado un gran esfuerzo, no en el segundo piso, más bien, en el primer piso. por este tipo de cosas. Esta cosa indeseada, de que uno remata, o es pinta, después se encuentra con cosas, y vuelve a arreglar, y arriba ya está listo. Bueno, con el tema, esta búsqueda, de ir mejorando, y encontrando mejores soluciones, y con las ganas, de hacer cosas, del hormigón armado, e investigando además, llegamos a, aquí un día, y esto es una cosa, les voy a contar cómo pasan las cosas. Un día me mandan un correo, con un moldaje, de aluminio, de hormigón monolítico, que a esa altura, yo no sabía lo que era, un hormigón monolítico, todo hace unos, dos o tres años atrás, que son colombianos. Entonces, mandan un correo, oye, mira, anda a ver esta cosa. Entonces, esas cosas, esos correos, que uno los pilla el día a día, los guarda en la carpetita, de verlo después, y nunca lo vi. Y después, apareció alguien de nuevo, en la empresa, llegó una persona nueva, y me dijo, y ustedes no conocen estos moldajes, y ahí yo fui al correo de nuevo, y traté de ubicar a una persona, que estaba a cargo del correo, que firmaba el correo. Entonces, llamé al teléfono, no lo encontré, empecé a ubicar, a tratar de ubicar, bueno, Peri nos contó ahora, que estaba hace un año trabajando, con este tipo de moldajes. Pero, imagínense, yo desde Iquique, no tenía idea, a dónde ubicar a quién, Peri no trabajaba esto, todos los que nos trabajaban, con nosotros, no trabajaron en el vino. Entonces, fue una odisea, de cuatro meses, para ubicar, a la persona, que estaba a cargo, de estos moldajes, que son moldajes forza, colombianos. finalmente, la persona, la persona que apareció en el correo, ya no estaba en la empresa, bueno, fue, no es para echarle la culpa a la empresa, de que estaba mal, mal, publicitada, sino, estos temas no se conversaban, ahora y en día, ya tenemos dos o tres alternativas, de este tipo de moldajes, en el país. Bueno, nos metimos en este cuento, averiguamos, estos moldajes se compran, no se rienden, calculamos los precios, nosotros somos una empresa, que hacemos viviendas constantemente, y proyectos grandes, por lo tanto, esta cosa, se puede aportizar en el tiempo, porque, a los valores que cuesta, esto va a ser 60 casas, y después, desecharlos no sirve. Bueno, y, viajamos, estudiamos el tema, y, una, 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 una súper buena asesoría, parte de la empresa, y nos metimos en el cuento. Ahora, seguimos, seguíamos pegados, con el segundo piso, en Metalcon. Entonces, este proyecto, el primer piso, en hormigón armado, y el segundo piso en Metalcon. Ahora, lo bueno de esto, no se si, la próxima, o sea, lo bueno de este tipo, de hormigón monolítico, que uno, hormigona todos los muros, y todas las losas, en una sola faena, es, 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 es los detalles, la cantidad, y además, como es un, mecanismo que uno lo aprieta, y el aprieta, pum, que se cuadra, la cantidad de detalles que quedan después, son mínimos, respecto a la alminería, una ganancia, pero, gigantesca, gigantesca. Por ejemplo, este tipo de bow windows, quedan hechos, en el minuto que uno, hormigona los muros, y los detalles, y la, y la, y la calidad de los cortes, por ejemplo, estas uniones, que siempre son complicadas, cuando uno, hormigona el primero el muro, saca el voltaje, arma toda la losa, y va al revarse, y queda ahí una cosita, esto no queda nada, o sea, en esto, en este tema, quedamos, además, con este tipo de cosas, hacerlas después, en una segunda etapa, es un desastre, con esto ganamos mucho, y tanto ganamos, y tanto fue el éxito, bueno, nos concentramos, la gracia de hacer esto, nosotros compramos dos juegos, para dos pareos, o sea, para hacer cuatro casas diarias, porque, lo que nos habían dicho, es que hacían cuatro casas diarias, nosotros hacemos cuatro casas diarias, ese es nuestro ritmo, para todo, cuatro casas diarias de alcantarillada, cuatro casas diarias de todo, entonces, bueno, nos costó un mes, acomodar a la gente, saber cuánta gente necesitábamos, partimos con doce, terminamos con, entre nueve y diez, nos costó un poco, echar a caminar, y nos extrajimos, en la contratación del, del metalcon, que era en el segundo piso, entonces, ustedes ven que la, teníamos, no sé, avanzado cien casas, y el metalcon venía por ahí atrás, recién partiendo, y nos dimos cuenta que, bueno, teníamos internalizado, el metalcon es rápido, esta cosa nos costó echarla a andar, entonces, partimos tarde con el metalcon, y pagamos las consecuencias, de nuevo, por las condiciones de la ciudad, en Calama, nos faltó mano de obra, nosotros habíamos hecho la población anterior, con 70 carpinteros, con 70 carpinteros, logramos hacer cuatro casas diarias de metalcon, en este proyecto, bueno, subió el precio del cobre, y, nos fuimos a las payas, y lo único que lograron, 40 carpinteros, con suerte, y una rotación tremenda, entonces, se nos quedó a través del metalcon, durante el proceso, de la negociación, que lo hice yo personalmente, bueno, mandamos los plábanos, conversaciones para allá, conversaciones para acá, y, eh, llegamos a un acuerdo, compramos los equipos, y mientras, como nos, devoramos un poquito en la compra, eh, la obra, partió el, la gente a cargo, los profesionales, partieron, construyendo con moldaje tradicional, ya, no, no este, pero, construyendo las primeras casas, con moldaje tradicional, por la presión de la inmobiliaria, de, de hacer la, la pieza, la, por lo menos la casa piloto, y, eh, como una, para simplificar el proyecto, en la obra, le sacaron el dintel, ya, entonces, llegó acá, a Chile, este, el moldaje de fuerza, llegó con el dintel ahí, o sea, esto se hormigonaba, por lo tanto, ahí, eh, tuvimos un problema de descoordinación, aprendimos una cosita, de que hay que coordinar bien estas cosas, y chequear bien, en el minuto de que uno, firma la cosa, porque, eh, estuvimos obligados a preparar este tipo de piezas, de madera, embutidas dentro del, del moldaje de fuerza, para que no quedara hormigonado eso, bueno, son cosas que, que van pasando, y como les digo, el tema del metalcon, se convirtió en un problema, entonces, este proyecto, que era, fantástico, quedamos soplados, con el hormigón armado, al primer piso, eh, tuvimos el problema, que se nos quedó atrás del metalcon, porque requiere mucha mano de obra, mucha mano de obra, carpintería, detalles, no sé, requiere mucha mano de obra especializada, y terminamos con un producto, que, que, que es bastante bueno, eh, bastante interesante, pero con un, con ejercicios dispares, como el primer piso, nos resultó súper bien, y la experiencia, la conclusión es buena, pero el segundo piso, eh, eh, ha sido un dolor de cabeza, y todavía, estamos ahora, terminando recién este proyecto, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos estudiando, también con la empresa Forza, eh, estudiar, eh, el segundo piso en hormigón, entonces, al arquitecto le pedimos que, que nos diseñara un, una, una casa, eh, interesante, un poco con, eh, hormigón arriba, y estamos cotizando, eh, en, trabajar con dos juegos para los primeros pisos, dos juegos para los segundos, de tal manera, de ir avanzando con los segundos pisos, con los primeros pisos, y detrásito con los, con los segundos pisos. Innovación uruguaya, dentro del viaje, dentro de la, Forza tiene dos plantas, una en Colombia, o en México, no sé si tiene, pero una en Colombia al menos, y una en, en Uruguay, y nosotros la compramos a los, a los colombianos, pero, fabricaron en la planta Uruguay, entonces, había que ir a, a ver el, eh, ellos le llaman la validación, arman todo el equipo, uno viaja, lo revisa, lo mide, le da el visto bueno, lo empaquetan y lo mandan. Y en ese viaje, eh, me encontré con, me llevaron a ver un proyecto que estaban haciendo en Uruguay. Esta casa, es una casa, eh, de tipo social, un poquito más que, lo que nosotros consideramos social, es como una, especie de cooperativa allá. Si ustedes se dan cuenta, ahí tienen todo el, 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 el alero, y la losa, de, de techo, es de hormigón armado. Es lo mismo que hacen en Centroamérica, y en Colombia, las casas ya la hacen completa, hormigón armado. Todo el techo, nosotros, tenemos culturalmente otra idea, digamos, que el, que el techo viene después, y es de otro material. Bueno, y este proyecto, me encontré con lo que explicaba, el, el amigo guatemalteco, que, que para mí, fue una innovación, que ellos, la, la, la gente, que compró el moldaje de la constructora, junto con la, con la, con forza, y con la gente que les proveía el hormigón, inventaron una pieza, para hormigonar desde abajo. Entonces, usan, no me recuerdo si era hormigón fluido, o, o autocompactante, pero, hormigonaban desde abajo. Al principio, tenían, ubicaban, ahí la boquilla, una boquilla por aquí, y la otra boquilla, al otro lado, para hormigonar, la mitad de la, una vivienda, la mitad del pared. Pero, al final, se dieron cuenta que, se hormigonaba, súper bien, con un solo lado, y colocaron la bomba en un lado, y hormigonado. Ahora, ¿qué ventajas tiene esto? La ventaja, es la cantidad de gente, que se usa, que es poquísima, para hormigonar el muro, y la otra, ustedes ven ahí arriba, anda el, la persona acá, la fatiando, por si hay el monoyito, dos personas, el eléctrico, dos eléctricos, haciendo las últimas cosas, y, en este momento, están hormigonando, ahí está la bomba, perdón, ahí está la bomba, que, que da vuelta, por acá, da vuelta por atrás, y se mete allá, y, ya está empezando a hormigonar, la mitad del panero me falta, y, poquísima gente arriba, ese, ese vibrador que está ahí, está esperando, hormigonar la losa, entonces, poca gente ahí, además, muy buen trato, de los, de los, de los moldajes, porque, el, aparte del tema del aire, que se conversaba, nadie está con los vibradores, metiéndose hacia abajo, nadie está dañando, nadie está pegándole a nada, entonces, está todo el mundo, distraído, en otras cosas, esperando que, esto se, se hormigone, y se demoraron una hora, solamente, el, el, la persona, el, este es el operador de la bomba, y este otro, otra persona, también del proveedor de hormigón, que están, verificando que no, no pasa nada, y el hormigón aparece arriba, en la, en los muros, y, una vez que aparece, se llena, solito, cambia la bomba, y, hormigón a la losa, en Uruguay, también usan el sistema, que está bastante generalizado, de, de la malla simple, con estos separadores, que todo esto, todavía no hay en Chile, estos separadores, ahí está reventando el hormigón, entonces, está, ahí hace, cuando se revienta por todos lados, hace el cambio, eh, el otro producto, que hacemos nosotros, es vivienda social, también fondo solario, también 550 UF, bueno, hay 90 UF más, o 100 UF más, porque, se construye al tiro, al tercer dormitorio, eh, estos permiten, hasta cinco, cinco pisos, este es un proyecto en Arica, y aquí utilizamos, la, la mecánica, que, que ya es tradicional, digamos, a pesar de que, se usaban moldajes metálicos, antes se usaban moldajes maderos, no sé si ustedes se acuerdan, pero, la mecánica ya tradicional, uno coloca los moldajes de, de muro, hormigona los muros, saca los muros, coloca los moldajes de losa, los rebalse, y así va avanzando, en dos etapas, para ser bien, y tiene, tiene ese problema, de la perspectiva, que ya uno sabe, que se pueden unicionar las dos cosas al mismo tiempo, este es un problema ya, entonces, empieza a ser como, uno se empieza a sentir atrasado, con este tipo de, de cosas, el retiro a la alza prima, demoran días, por lo tanto, que pasa con esto, aparte de que, de que, atrasa la, bueno, se atrasa la obra, porque, uno podría, sacar todo, y colocar los tabiques, pero las comunidades alza prima, necesitan, y además, ustedes saben, la, la, la normativa, la normativa, síndica en Chile, es súper estricta, el ingeniero, no permite que se saquen los alza prima, antes de 21 días, por lo tanto, ahí quedamos pegados, y no podemos meter los tabiques, la, la gracia que tiene, y eso es una decisión, que tomamos ya, por el aprendizaje de la empresa, decidimos hacer todo en hormigón, porque podríamos haber hecho, algunas partes del bañitería, para ir abaratando, algunos costos, entre comillas, pero, dijimos, hormigón, hacemos la faena, pero los hormigones, del perímetro, en los departamentos, estos son departamentos, son torres de 5 pisos, con 4 departamentos por piso, todos los perímetros, y los medianeros, en hormigón, y la interior, en tabiquería, por cometal, que es una cosa, que uno tiene que internalizar, que la viene haciendo, digamos, este tema, es un tema, que siempre, nos ha traído, problemas, digamos, en las uniones, este es un tema, que siempre uno está dando, la vuelta a la cabeza, como, como resolver, y el sistema, también, siempre requiere, aquí, como arriba, algún, tipo de, con el moldaje, monolítico, de forza, estas cosas, se nos tendieron a desaparecer, casi un 100%, este proyecto, un poquito, va terminado, este es un proyecto, que era de 4 pisos, porque la normativa, que permite, ahora 5 pisos, en el sensor, se cambió, ese poquito, este fue anterior, y, la EGIS, por un tema de costo, prefirió gastarse plata, en otras cosas, y no se hizo pintado, es una decisión, que viene de los propietarios, una vista general, del proyecto, esta, es una solución, que nosotros, hemos promovido, y a veces, hemos tenido que luchar, con algunas EGIS, porque la gente, sobre todo en el norte, están acostumbrados a tener, a pesar de que le estamos, regalando la casa, gente del quintil, más pobre, que una casa, no sé, estamos entregando, casas de 40 metros cuadrados, piensan en 40 metros cuadrados, con 150 metros cuadrados, de terreno, si seguimos haciendo así, vamos a terminar, bueno, ya se terminaron los terrenos, esta solución, de media altura, es la solución, para el país, para la vivienda social, y para no seguir gastando terreno, y además, extendiendo la ciudad, gastando más, en organizaciones, etcétera, este otro proyecto, casi paralelo al anterior, que se hizo, con un arquitecto, un poquito distinto, pero, más o menos, tuvimos la misma disposición, y aquí se eligió, pintarlo, con la pintura, se le da al estándar, ustedes, estas son casas, de vivienda social, para el quintil más pobre de Chile, que la gente paga 10 UF, y recibe una casa, que cuesta 10 millones, 11 millones de pesos, y de eso estamos hablando, esta es una vista general, del proyecto, del mirador en el Ica, que nos ha pasado, con la experiencia ahora, y es un poco la frase, que está abajo, lo que queremos hacer, y es lo que estamos estudiando ahora, no tengo foto, porque vamos a trabajar en eso, es hacer, el mismo proyecto, con moldaje de aluminio, para hormigón monolítico, pero hormigonando, todos los paramentos, todos los paramentos interiores, no hacer la tabiquería después, es como lo hacen, yo aquí le puse el modo colombiano, pero ya es como un modo, no sé, del aguador para arriba, digamos, porque, por lo que he visto, lo usan harto, este es un viaje, que hicimos hace poquitito, la empresa, en la asociación con fuerza, fuimos a Cali, porque yo también participé, en la, en la misión tecnológica, el año pasado, a Bogotá, pero fuimos a Cali, a ver proyectos, de media altura, ya, más focalizados, digamos, para, para convencernos, de que el sistema, es lo que nosotros necesitamos, y bueno, nos encontramos con cosa, como que, los colombianos, trabajan con una cuadrilla, que son ocho, ocho maestros, más cuatro jornales, con doce personas, hacen esto, arman un departamento, lo que nosotros queremos hacer, un departamento, aproximadamente, cincuenta y cinco metros cuadrados, en una planta, de cuatro departamentos, ellos mismos, llegan a las siete de la mañana, desarman el moldaje interior, empiezan a armar, y como a las cuatro o cinco de la tarde, están hormigonando, que es lo que, la búsqueda que hacemos, y lo que logramos nosotros, en el proyecto de Cali. Aquí se ve un poquito, la planta, de los cuatro departamentos, este es un departamento, dos, tres, cuatro, y así van circulando, y aquí se ve, un poquito, un poquito más cerca ya, aquí se ve, todos estos espacios, son las divisiones interiores, entonces, lo que hacen ellos, es hormigonar, todos los muros, perimetrales, más todas las divisiones interiores, que quedan como, muro estructural, entonces, con eso, dejan todo listo, y después, entran a, prácticamente, a dejar que se seque la hormigon, y a pintar, y es lo que queremos hacer nosotros, y no esperar, a poder sacar la alza prima, de la losa, y volver a pintar, no a estar. Ah, el otro, el otro tema, eh, que no, que era diferente, por lo menos, a lo que nuestros ingenieros, estructurales nos pedían, aquí hay vacío, digamos, por lo tanto, hasta ahí termina la losa, pero en esta zona de acá, ahí sigue la losa, ahí se ve la maña, y allá también sigue la losa, porque empalma con las losas, de los departamentos del lado, y ellos hormigonan hasta ahí, le ponen una peineta, y hormigonan hasta ahí, y eso lo que van como muy natural, nosotros, los ingenieros de acá, no nos dejaban hacer eso, y nos ponían, nos obligaban a hacer todo el moldaje de acá, y al tercio de la luz, hasta ahí podíamos cortar, bueno, eh, bueno, eso era, además, porque no teníamos todos estos apoyos interiores, y por, por la exigencia, repito, de nuestra normativa cíclica, que es súper complicado, bueno, convencimos al ingeniero, de que, colocáramos todos estos muros, y de eso estamos trabajando nosotros, como estructurales, porque lo otro es hacerlo de hormigón, pero como tabique, pero al ser tabique, lo exigen dilatado, y al ser dilatado, cumplía toda la cosa, como hormigón, esa cosa, lo mismo que le pasaba en la foto de allá, que había que hormigonar por abajo, entonces, el tabique, para ser estructural, nos exigen 9,2 centímetros, 9,2 centímetros, de espesor, bueno, al final, 9,5, entonces, nosotros estamos trabajando, en todo esto, muritos, 9,5, para que sean estructurales, y que, ayudando a soportar la loza, y vamos a tener, dos alza primas, que van a quedar ahí, 14 días, el resto queda todo despejado, al sacar, de un día para otro, y seguir con el otro departamento, bueno, el tema de las mallas es simple, es un tema complicado también, para, para casa de dos, de uno o dos pisos, nuestro ingeniero al menos, no tienen problema, pero para más de, de dos o tres pisos, si tienen problemas, y no, no han sido inflexibles, no dejarnos hacer eso, por el tema del, del tema sísmico, porque es, al final, el movimiento, queda, queda una masa de hormigón, a cada lado, sin, sin recubrimiento, con mucho espacio, sin recubrimiento, por lo tanto, nos queda confinado, el, perdón, el hormigón, pero, pero, para uno o dos pisos, se puede, con las mallas dobles, estas cositas, que se ven tan interesantes, que algunos, a lo mejor, lo habrán visto, estas cosas, no hay acá, no hay en Chile, nosotros somos artesanales, hacemos unas patas, de hormigón, y ahora, yo sé que ya, se está empezando a mover, el Instituto Chileno de Hormigón, ya está haciendo contacto, y algunos otros, también, para traer a Chile, estas soportes de maña, para no tener que estar, haciendo cosas artesanales, sino, simplificar, industrializar, lo otro que, que tienen los colombianos, y además, tienen los uruguayos, y también, por lo que, me acabo de enterar, en Sudamérica, en Centroamérica, es esto, espesor, ahora, esta es una foto, de un edificio, de 15 pisos, 15 pisos, este es el primer piso, parten con 10 centímetros, y terminan con 10 centímetros, o sea, cuando fuimos allá, nosotros, nos da, espanto, esta cosa, viene un, un grado 7, como lo conocemos, y se cae, se cae la mitad de Cali, bueno, esas cosas, las pueden hacer allá, y esas van en contra nuestra, que tenemos que hacer cosas, más robustas, y van encareciendo, en muchos costos, aquí se ven un poco, los talquerías interiores, desconozco, porque, habrán dejado, ese pequeño trabajo, ahí en la albañería, pero, todos son muros interiores, se fijan, hasta arriba, y, y, quedan todos, la otra diferencia, que tenemos nosotros, es que aquí, nuestros organismos estatales, la inspección del trabajo, el Ministerio de Salud, son súper, súper complicados, son súper exigentes, hacen, hacen continuas, visitas a obras, y, y nos tapan la multa, si, si, nosotros dejamos de cumplir, ciertas exigencias, y yo, por lo menos en Colombia, en la experiencia colombiana, conocí, en Bogotá y Cali, y la experiencia en Uruguay, son bastante más relajados, o sea, por ejemplo, bueno, además, esta es la oficina del, poco menos que el gerente de la, de la obra, nosotros aquí, a las empresas relativamente grandes, las chicas puede que conventan este tipo de cosas, pero las empresas grandes, estamos, casi obligados por el, por el medio, por la gente, a tener las instalaciones, mucho más exigentes, y eso, también, va, el tema de los costos, el tema de seguridad, por ejemplo, en este edificio, ese es un andano hecho de bambú, y hay tres personas ahí arriba trabajando, y el bambú, aquí no se nota mucho la foto, pero el bambú está guateadito, así, o sea, llega la inspección del trabajo aquí, nos mete un par de 20 millones, así exigentes somos acá, tenemos que preocuparnos de esas cosas, en los andamios, por ejemplo, antes se usaban unos andamios delgaditos, patitas flacas, ahora ya no se puede, porque es un andamio, todo lo que vemos normado, un tema, un tema cultural en Colombia, es interesante, digamos que ellos, todo este edificio, son completamente de estructura de hormigón armado, y parten con 10 centímetros, y terminan con 10 centímetros, y a veces un poquito menos, y, pero, pero para venderlos, porque esto es para la venta, no es vivienda social, ellos tienen que ponerle algo de ladrillo, le tienen que poner ladrillo, porque si no la gente no se los compra, entonces ellos tienen, por un lado tienen un abaratamiento, al sistema de hormigón, al hacer los hormigón armados, pero después tienen que incurrir en este gasto, pero lo hacen con materiales que están, bastante masificados, y con gente que pega ladrillo, en Colombia hay muchísimos, de hecho en Calama tenemos a 20 nosotros, eso es todo. Gracias.